... ¿Qué sucedía? Que se producía también un efecto reactivo... ...por parte de algunos pinchadiscos, los más reservados... ...que se traían galletas cortadas al tamaño de justo el diámetro... ...de donde está la información en los vinilos... ...para taparlo y que nadie pudiera enterarse de qué era lo que estaba sonando... ...cuando se mueven la cabeza por el triángulo de nuestra cabana. Sí, hombre.